Zapararate mamá, mala ya pasó un tequero Zapararate mamá, mala ya pasó un tequero Mala dilemán de blanco, mala dilemán de tormenta Manda blanca mamá, mala tu chayra silamá Zapararate mamá, mala ya pasó un tequero Zapararate mamá, mala ya pasó un tequero Mala dilemán de blanco, mala dilemán de tormenta 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 De vida ya no se quiera, va, va, va Ya te arman quiere, va Taravara, llora, curva, va Taravara, luta, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!